Me llamo Laura Isabel Mantilla Medina, tengo 24 años y soy comunicadora social periodista. Con mi satisfactoria experiencia en la televisión regional he ratificado mi amor y mi pasión por la presentación. Gracias al liderazgo y la creatividad de quienes con sus inventos han generado cambios trascendentales en la comunicación, hoy se habla de sistemas más eficientes que hacen que la información y el conocimiento estén al alcance de más personas en el mundo. Así como la radio, la prensa y la televisión lo han hecho, la internet también ha logrado consolidar un proceso de globalización a través de los medios de comunicación, pues permite que las personas accedan a todo tipo de información en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo, cada vez con mayor rapidez. La comunicación, interacción y retroalimentación son algunas de las razones por las que ESA es mi gente dedica su capítulo de hoy al contacto ESA. Los medios a través de los cuales clientes y usuarios interactúan según las necesidades que plantea la relación con la empresa que presta su servicio de energía eléctrica. Hoy ESA es mi gente rindo un homenaje al arte y a la cultura, hoy nuestros recorridos por la historia, que nos lleva a un escenario en el que Bucaramanga vivió entre otros, la pasión por el teatro. En los años 90 el auge de las nuevas salas de los cinemas Riviera y 1 y 2 de Cabecera, concentraron la atención del público de Bucaramanga, mientras que las condiciones del entorno del antiguo Teatro Santander hicieron lo necesario para que el escenario cerrara definitivamente sus puertas. Alrededor de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario se consolidó una arquitectura sencilla, que realce el tradicional paisaje montañoso de la región andina. De 500 canciones inéditas, José A. Morales es considerado uno de los compositores más importantes de Colombia. Hoy, 35 años después de su muerte, el pueblito viejo, como llamó este maestro al socorro, le rinde un homenaje a su legado. Hola, muy buenas noches, hoy es 26 de mayo de 2013 y a las 7 y 59 de la noche Lotería Santander y Juegos y Apuestas La Perla. Su chance de ganar dan inicio al sorteo 2828 de su chance La Culona. Claro que sí, Juli, después de haber visto cómo le hacen el tratamiento de Spa Corporal a Juliana, yo me encuentro con Marta. Ella me ofrece otro de los servicios que ofrece María Magret Spa. El arte es un componente de la cultura, es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con un objetivo específico, estético o comunicativo que permite expresar ideas, sentimientos, emociones o cualquier visión de la realidad a través de diferentes recursos. En esta ocasión ha sido el lienzo y el óleo las herramientas que por más de 15 años han acompañado a Franklin Jerez en su exitoso arte plástico. Que para presentar solo se necesita ser lindo es solo un estigma del pasado porque son la belleza y la inteligencia las armas perfectas para triunfar y por eso quiero ser Chica y Colombia 2013 porque me considero una mujer inteligente, carismática, espontánea con inmensas ganas de aprender y de conocer del maravilloso mundo de la presentación y porque sé que Entertainment Television es la plataforma perfecta para ser auténtica. Si tuviera la oportunidad de ser Chica y Colombia 2013 me encantaría estar en los premios Emmy porque son los premios más importantes de la televisión norteamericana y entrevistaría a Sofía Vergara porque además de ser orgullosamente colombiana es una mujer que con su belleza, inteligencia, talento y elegancia ha conquistado la exigencia del público de la televisión, ha roto las fronteras del idioma y ha dejado a nuestro país muy en alto. Espero me den la oportunidad de ser una de las nuevas finalistas de Chica y Colombia 2013 y demostrarles mi talento por la presentación y la pasión que siento por ello. Les mando un besito enorme y gracias por abrir estos espacios. Chao.